¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Joder! a ver con esta Stupid Cachota a ver las abuelas Adriana no, y Alejandra también Susana no sé vos no, ¿no? las abuelas, dice, va a sacar una foto de las abuelas ah, bueno, ahí está no, yo no dije nada yo iban al cine acá, en el zoológico buenísimo buenísimo y ¿por qué Jennifer? está buenísimo, dale que le tocaron el culo, dale a ver acá, sí, mira ¿Por qué Jennifer? ¿Por qué Jennifer? Ella tenía un personaje que hablaba en un idioma medio extraño Cinematográfica, en vez de serme Adriana a mí nos conocíamos mutuamente en Jennifer En otros momentos de... Ya estábamos pensando en el futuro Muy bien Lovers, lovers acá está No entra de cuerpo entero en la cámara pero se imaginan todos Se imagina la audiencia acá Estamos bárbaras Estamos bárbaras Muy bien Sí 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 Sí